La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha entregado resoluciones de ayuda por valor de 5 millones de euros a ocho comunidades de regantes de la provincia de Jaén que apuestan por la modernización para que sus explotaciones ganen en sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. Porque llevamos un tiempo seco evidentemente y unos años secos muy complicados. Quiero decir con eso que tenemos que tener un regadío eficiente donde mostremos al resto del mundo, en una zona agraria como el Jaén, que aprovechamos hasta una gota de agua en nuestra tierra para hacerla eficiente en nuestro olivar y en nuestro regadío. En total, estas subvenciones con cargo a la Inversión Territorial Integrada, ITI, de Jaén benefician a más de un millar de agricultores jiennenses que suman cerca de 2.900 hectáreas de cultivos. Al final se trata de generación de empleo y de riqueza, sobre todo de empleo verde, ¿verdad, consejera? Y de riqueza para nuestra tierra. Que tenemos el honor de tener a la consejera en la tarde de hoy, aquí en la delegación de gobierno, porque además es la consejería más inversora aquí en la provincia de Jaén. En cuanto a la inversión, sumando la aportación pública y privada, estos proyectos encaminados a mejorar el riego ascienden a 7 millones de euros, según ha informado el gobierno andaluz. Crespo ha valorado el esfuerzo que hacen los regantes invirtiendo en eficiencia energética, en mejora de regadíos y en modernización, y ha expresado la apuesta de la Junta por la optimización del regadío a través de inversiones compartidas con los propios productores. Estos aportan el 20%, mientras que las ayudas concedidas por la Consejería de Agricultura sufragan el 80% de las obras.